Recibir la vacuna de manera irregular en un momento que no le correspondía es un hecho lamentable, irreprobable, que no debe quedar impune. Estamos aquí ante un claro agandalle, ante una actitud típica de abuso de poder y de influyentismo, pero también ante una violación a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. La actitud del alcalde de Esquinapa es vergonzosa y es una afrenta para los médicos y enfermeras que están luchando todos los días contra la pandemia, por lo que en solidaridad con los trabajadores de la salud vamos a solicitar de inmediato que el Congreso del Estado lleve a cabo una investigación seria y a fondo para imponer una sanción ejemplar a Emet Soto, incluida, por supuesto, la posibilidad de un juicio político para su destitución.